Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Memo. El día de hoy vengo a ustedes a hablarles de una composición que no es nueva en el meta, pero tiene un nuevo estilo de jugarse. Ustedes, a lo mejor una vez cada lobby o uno cada dos lobbies, ustedes ven asesinos y logran ver un nocturnal 3 que les causa una gran cantidad de problemas. En este caso, esta es la composición de los asesinos, la cual queda más o menos así. Vamos a utilizar asesinos y renacidos únicamente y vamos a tratar de llegar a esta composición. Pero Memo, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, yo les voy a explicar. Muy sencillo, los asesinos, por innato, ellos van a saltar a la línea trasera de los oponentes y todas las habilidades que ellos hagan, casteen o utilicen, pueden tener la posibilidad de ser críticos como si tuvieran un guantelete enjollado, sin mencionar que van a ganar una probabilidad de crítico y un daño crítico en proporción a la cantidad de asesinos que haya, donde solamente vamos a encontrar 5 asesinos, pero las sinergias de 2, 4 y 6. Y bueno, es bastante, bastante simple, así que la composición se basa prácticamente en meter asesinos, aunque es fácil, más no sencillo de llevar, puesto que no es una composición muy fuerte, su carry es de nivel 3 y prácticamente vas a buscar a Nocturne a nivel 3, en este caso Nocturne va a ser nuestro carry. ¿Qué es lo que hace Nocturne? El por pasiva cada tercer ataque, él no tiene habilidad y no va a tener mana, simplemente cada tercer ataque va a cortar a los objetivos adyacentes a donde pegue, haciendo un 125 de daño como su poder de ataque tenga y también se va a curar una cantidad de daño conforme haya hecho. Si tú pegas cierta cantidad, pues te vas a curar un poquito más o un poquito menos. Aparte, si tú le pegas solo a un objetivo, ya no hay más de uno, vas a ganar velocidad de ataque por 3 segundos. Bastante simple, si le pegas a varios te curas mucho, si le pegas a uno ganas velocidad de ataque. Y otro, bueno, vamos a ver que la composición se va a buscar optimizar y itemizar a Nocturne, por lo tanto vamos a buscar un filo del infinito para que tenga 100% de probabilidad de crítico, el extra se le va a pasar a daño crítico, sin mencionar que vamos a buscar huracán de runan, ya sea el normal o el sombrío, para pues tener, es doble básico, ¿no? Prácticamente es una unidad que se basa en los básicos. Así que si ustedes le ponen Last Whisper o huracán de runan, filo infinito, objetos de arco o espada que potencien los básicos, pues le va a venir bastante, bastante bien. Como segundo carry vamos a utilizar a un Fiddlestick si se puede hacer asesino y si no, pues vamos a utilizar a Viego una vez que subamos a nivel 8. Nuestro carry desde el principio hasta el fin va a ser Nocturne. ¿Cuándo vamos a ir a esta composición? Muy sencillo, cuando tengamos a lo mejor un Kassik al 2 y consigamos un Pike o en los primeros carruseles puede que nos den un Nocturne. Es bastante complicado porque la ronda 2 lo que vamos a buscar es, pues, más que nada un Kassiks y un Gragas, pues medio decentes, que no se mueran y tratar de meter dos asesinos, Brawler o algo así para que aguante. Cualquier línea frontal está bien, caballeros, Brawlers, jinetes, lo que ustedes tengan a su disposición y, pues, van a utilizar un Nocturne. La ronda 3, ustedes tienen que haber consolidado ya un buen Nocturne 2 con buenos objetos o van a empezar a perder. Y al llegar a la ronda 4, ustedes ya tienen que estar roleando por un Nocturne al 3. Si pasan de la ronda 5 y no tienen a uso Nocturne, muy probablemente no logren quedar en Top 3 para arriba. A lo mejor sí logran un Top 4, dependiendo del nivel del lobby, pero si no lo consiguen, pues, les va a ir un poquito mal, ¿no? Conforme vayamos avanzando, los Brawlers van a ser reemplazados por Renacidos hasta que suban al 8 y consigan al buen Viego y al Bolívar, ¿no? Pero mientras tanto, pues, se van a basar ustedes en Renacidos y 4 Asesinos, a menos que logren una espátula de Asesino, pero, ojo, ustedes no van a lograr Asesino 6 hasta que tengan una espátula de Asesino. Si no la tienen, es Asesino 4 con Renacidos. Se van a quedar bastante tiempo en la ronda 4, por ejemplo, se van a dar cuenta que la gente ya va a empezar a subir al 8, mientras ustedes siguen a nivel 7, porque esta compo rolea al nivel 7, pues, busca únicamente Nocturne. Si no les afecta su economía, pueden sacar un Kassig o un Pike al 3, pero la prioridad aquí es Nocturne. Ustedes tienen que conseguir un Nocturne al 3 con buenos objetos. Ronda 3, Nocturne al 2. Ronda 4, tratar de buscar el Nocturne al 3. meter Invocadores y, pues esto, bueno, Renacidos, perdón. Los Renacidos lo que van a hacer es que tienen gran capacidad de aguante. Aparte, un Fiddlestick Asesino llega a pegar bastante, bastante daño. De tal manera de que cuando logremos un Viejo, pues vamos a reemplazar a Kassig. Y si tenemos Espátula de Asesinos, pues vamos a meter 6 asesinos, ¿no? Que sería lo óptimo. Vamos a tratar de poner a Diana en el mismo lugar que Nocturne, puesto que el caos que crea Diana va a hacer que Nocturne tenga un poquito más de espacio para poder hacer, pues, su daño, ¿no? Pues él se va a hacer daño gradual y va, pues se va a quedar más o menos en lo mismo. También le vienen bien objetos que le aumentan la velocidad, como una Guinsoo. Y, pues, amigos, la verdad la composición es bastante simple. Mucha gente tiene un poquito de dudas con Viejo. Viejo lo que hace es que salta y cuando tira la ulti, durante 5 segundos va a stunear al enemigo que le pegue. Y le va a causar daño mágico. El daño mágico depende, pues, de la cantidad de objetos que tenga, el poder de hechizo, el nivel que tenga. Pero va a causar una cantidad de daño. Y el daño va a estar aumentando cada segundo. Si se interrumpe a Viejo es porque lo stunearon o lo levantaron y los aliados van a preferir no atacar a quien le está pegando a Viejo. Se van a ir por otro. Si Viejo logra eliminar con la ulti a un enemigo, pues, simplemente se lo va a robar y, pues, lo vamos a tener un tiempo. Y, pues, va a ir bastante bien, ¿no? De igual manera, pues, la composición, como les digo, se posiciona a Diana del mismo lugar que Nocturne, de preferencia, y se va a buscar un Viejo a nivel 8 y un Bolívar, ¿no? Mientras tanto, pueden llevar cualquier otro Brawler, por ejemplo, como les había hecho Cejuani, les va a dar Portador del Anochecer para que Diana caste. Y objetos de maná en Diana, pero yo priorizaría objetos para Viejo. Y Nocturne es lo más importante en esta composición. Y, bueno, pues, sería todo. Espero les haya gustado. Si les gustó, déjenle su like, compártanlo con sus amigos. También los esperamos en los directos de Twitch. Y, trovo, les dejo el link en la descripción. En estos directos, pues, jugamos partidas, la pasamos bien, explicamos, resolvemos dudas, entre otras cosas, sería todo. Por mi parte, los saluda Memo. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego, amigos.